Ante postura amorosa, ante paciencia rebelde silencio de nieve Ante mi entrega diurna, ante mi herida reciente silencio de nieve Cuando grito la injusticia, silencio de nieve Cuando grito que te quiero, nadie me entiende Nadie me entiende Llamo al amor por su nombre Llamo a la puerta de enfrente, silencio de nieve No me importa que me queme Llamo a tu llama, silencio de nieve Cuando grito la injusticia, silencio de nieve Cuando grito que te quiero, nadie me entiende Nadie me entiende Silencio de nieve Silencio de nieve Pupá, 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 silencio de nieve